Pues, qué gusto saludarlos, bienvenidos a este espacio que se llama Desencajados, a nombre de Jorge El Burro Van Ranking, que ya mañana estará con nosotros, los hablamos con mucho, mucho gusto, mi querido hermano, tú no eres hermano acerero, porque a ti el fútbol americano no te gusta, o te vale carnita. Sí, no, no soy tan, a ver, lo sigo. Por eso, pero no tienes ningún equipo ni nada, ¿no? Mira, te voy a contar algo así, breve, yo le fui a los Patriotas, o le voy a los Patriotas, por decirlo así, cuando pierden contra los gigantes de Nueva York, en ese famoso Hail Mary, que gana Nueva York, me gustó mucho el uniforme. No, no era Hail Mary, fue una recepción con el casco. Bueno, con el casco que fue muy larga en el último, y que pierden los Patriotas, pero me gustó mucho el uniforme de los Pats. Por el uniforme te fuiste. Y, bueno, daba el momento, empecé a ver videos de los Patriotas y todo, y había jugadores como Randy Moss y Edelman, Amendiola, Gronkowski y todo eso, que me empezó a gustar, pero no me considero un fanático. Un gran aficionado, o sea, te vale, la neta te vale. O sea, si pierden los Pats, por ejemplo, esa temporada que fue para el olvido. O sea, ¿sí los ves los juegos o no? Sí veo, pero es más, ni siquiera veo el juego de los Patriotas, veo el juego más interesante, ¿no? Ah, ok, muy bien. Por ejemplo, vi el de Pittsburgh, que se juega a grandes cosas, sí lo vi. ¿Viste el de Pittsburgh Ravens? Sí. O sea, este. Sí, sí, que acaba de pasar a no Pittsburgh, bien. Ravens con algunas ausencias, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pero no le quito mérito a Pittsburgh. No, 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 sí con ausencias. Y yo pensaba que tienen más ausencias, pero sí. Y tengo una cosa, ¿eh? Muchos pensarán, o la realidad es que ese favorito, Bills contra... Es muy favorito. Pero yo creo que esta temporada en especial hemos visto muchos underdogs, o sea, hemos visto muchas sorpresas y Pittsburgh no se muere cojeando, ¿eh? O sea, trae... ¿No se muere qué, perdón? Cojeando. Ah. Sí, cojeando. O sea, me... O sea, me refiero... ¿Qué está diciendo este? Me refiero a que luchas. Es un equipo que... Sí, a ver, sí es muy favorito el equipo de Bills. Estás en lo correcto. Ahora, el asunto de que lo que se esperaba no va a jugar el TJ Watt, pero yo creo que los Steelers tienen con qué... Yo estoy ilusionado, digo, luego es peor porque nada más te ilusionas... Y te cae el madrazo, ¿eh? Porque hay muchos que dicen, no, bueno, ya por lo menos llegamos a... A playoffs, este... Ya se hizo buena temporada, ya... Pues sí, yo creo que estoy contento con el equipo, pero sí tengo la ilusión, como que siento que sí podemos ganar, entonces, pues, si perdemos va a ser más doloroso. Pues sí. ¿Tú cómo estás, amigo? ¿Bien? Bien, bien, bien. La verdad es que... ¿El chicharito va a llegar o no va a llegar? Yo creo que sí, fíjate. ¿Anda con el chicharón? Es uno de estas novelas. Porque pasan los días. Hoy es martes. Martes 8. El campeonato empieza ya el viernes. Y, pues, no se dice de manera oficial nada. Mira, para mí es una de estas novelas que la están haciendo larga, que la están haciendo cansada. Pero ya está más que... O sea, a ver, las declaraciones del chicharito en su stream y también las bromas que se han visto esta imagen de Damian 666, Damian 666. ¿Ese güey quién es? Es que muchos dicen que eres tú. ¿Ese güey? Dicen... A ver, ¿y alguien ha visto a Damian 666 y al buen basurto juntos? Ah, ¿lo dicen por la foto de Halloween? Dicen que eres tú. O sea, que hay muchos rumores de que tú eres este luchador. Insisto, nunca se te ha visto con él. Puede ser. O sea, a ver, como el chicharito. No lo voy a confirmar. A ver, pon cara así de... Así, pero vendo a la cámara. Ahí está. Mira. Ahí está. No, si das miedo, ¿eh? ¿Verdad? No, hombre, qué cosa. Ya después me pongo así, Poncho. Te digo, no fue cosa mía, ¿eh? No te vas a dejar conmigo porque luego... Ay, no manches. Hijo. No, no, no. Tú sí, sí, sí. Si vean cómo me vio Poncho, ¿verdad? No, no, no. Es que qué cosa. ¿Ya te me han dicho que te parecías a este luchador o no? No, en la vida. ¿No? ¿Te molesta que te digan? ¿Qué apodos tienes tú? Fíjate que apodos como tal, no. Ya. No tengo, pero... ¿A quién te han dicho que te pareces? La neta. No vas a decir una mamarrachada, en serio. No vas a decir que a Luis Miguel o a ver. No, 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 no. Además de a Daniel 666, ¿a quién te pareces? Te voy a una cosa. Cuando estaba más chavo y cuando estábamos unos quilillos abajo, decían que me parecía mucho Salvador Cervoni. ¿Y quién es Salvador Cervoni, perdón? Un actor de Televisa. El que sale en... ¿En cuál sale? En La Reina del Sur, ¿no? El Ratas, creo que se llama. O sea, es un galancillo, un galanzote, un galancillo, un... Dice también la web... ¿Y si se parece o no? Sí, un buen. Sí, mira, qué un buen. Ándale, mira. A ver, ¿quién te lo...? Pues no, digo, a ver si lo buscan ahí en la producción. ¿Cómo se llama? ¿Se lo tienen ahí? Salvador Cervoni. Salvador Cervoni. No, fíjate, a mí me han dicho... Bueno, lo he comentado mucho aquí. Bueno, la de... Videgaray. Ajá. Bueno, la otra vez, ¿qué tal que estamos platicando con... Por si no lo vieron, con Kuno Becker? No, esa fue buenísima, güey. Esa fue histórica. Pensando que yo era Eduardo Videgaray. Pero tal cual, pensó que era Videgaray. Yo estaba ahí, que estábamos con el burro. Y dijo, gracias Videgaray. Pero no dijo de broma, lo dijo en serio. Y luego le dio mucha pena, me dio mucha risa. Porque sí me comentan bastante que me parezco a Videgaray. Yo digo que no tanto. Ahorita lo vamos a poner, yo creo que vaya a ser... ¿Las comparaciones? No, no, no veo. ¿Y luego qué más? ¿Shaggy? A Shaggy, sí. A Shaggy. A Videgaray. A Anaya. Lo que pasa es que ahorita tengo el pelo largo, pero de repente sí mismo me rapo. Yo te voy a decir una cosa. A Anaya, sí. Al que fue candidato. A Anaya, sí. Y Shaggy, bueno, pues es la caricatura. Sí, la podría ser. Pero yo a Videgaray no creo. No, pero pasa mucho. O sea, si nos confunden mucho, yo tampoco... O sea, podríamos... Somos como que del tipo, quizá. Y como me deducimos a los niños, mira nada más, a ver, por cara así medio de galón. Es que ponen cara así como que medio están parando la trompa, ¿no? Ese te parece... Pues sí. Está gacho el güey, ¿no? Pues Shaggy no es el más guapo, ¿no? No, no, yo no soy guapo, yo no es... Pero yo no me siento guapo. Habla con una... Pero yo no me siento guapo y tú sí. No, no. A ver, tú te sientes guapo, señor. Digo la neta. Sí, es cosa... Ahí está, yo no, a mí, yo... Pero por qué no, es autoestima. Sí, tengo lo mío. No, te estoy echando que ese carnal, pues no es que esté muy galán, ¿no? Está así como... Eso es galán de telenovela. ¿Cómo es el galán de telenovela ese güey? ¿De veras? Es bien exitoso el güey. Ah, pero sí está así de galán de telenovela, uno nunca sabe. Anduvo con Livia Brito. ¿Con quién? Anduvo con Livia Brito. ¿Y ella es? Una cubana. Una cubana. También protagonista de... Livia Brito. De los cortometráficos. ¿Tú tienes novia, no? Yo tengo novia, sí. ¿Y tu novia se parece a Livia Brito? No, es... ¿Está más guapa tu novia? Sí, para mí sí. ¿Cuánto años tiene tu novia? 16. ¿Bromas? Nada, ¿qué pasó? No, yo con esto no me meto. Bueno, todavía puede ser. No, no, no. De manita sudada. No, no, no. Tiene 26 años. 26. 26. ¿A qué se dedica? Es community manager. Ah. ¿De dónde? Pues lleva algunas marcas. Sí. Ah. Sí, bien. Bien, la verdad, orgulloso. Ojalá y pronto te cases. Al rato, hablando de bodas y demás, viene Joely con Paul, Paul Stanley, mi hermano Pumbra. Se van a casar, ¿no? Se casaron. Se casaron ya por lo civil. Creo que fue de manera sorpresiva. Bueno, yo no sabía. Que friends and family. Sí. O family nada más. Yo creo que aprovechando, ya nos contarán ellos, pero pues van a venir aquí. Estuvo en hoy, en el programa hoy. ¿Es bonito el matrimonio? Sí, sí, sí. ¿Sí? Es muy recomendable, digo. Claro, uno va a peor, otro es mejor, pero. No, bueno, pues como toda la vida te puede ir bien, te puede ir mal, pero yo creo que sí es, pues un buen estado del ser humano. Yo estoy casado, con hijo, muy contento. Por la iglesia. Sí, por familia, la verdad, familia es para tener hijos y demás. Qué bueno, Ponchito, felicidades. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Ya cumplo 10 años. ¿Qué es lo que se festeja después de la boda? No tengo ni idea. Boda de plata, ¿no? Boda de... No, pero eso es más adelante, ¿no? Hacen algunas ceremonias. Oigan, pasando a cosas medio tristonas, obviamente, digo, no es que sea una tragedia, porque no lo es, pero es una noticia triste, la muerte del gran Franz Bechenbauer. ¿Y por qué digo que no es una tragedia? Bueno, porque es una persona que ya tenía cierta edad, que vivió una vida muy bonita, vaya, para homenajear y para recordar al famoso Kaiser. Y estamos viendo diferentes portadas de los diarios de todo el mundo, la Gaceta del Sport, el Kip, pues recordando a este grandísimo jugador. Muchos aseguran que es el mejor defensa central de todos los tiempos. Es difícil este tipo de comparaciones. ¿Por qué? Porque era otro fútbol menos físico. ¿Qué hubiera pasado si hubiera entrenado con la tecnología y con las exigencias? Muchos dicen eso. Con las técnicas de ahora. Pero de que era un jugadorazo, era un jugadorazo. Además, yo tengo la impresión, nunca lo conocí, pero tengo la impresión de que además es una buena persona, creo que una persona muy profesional, que no se me pierde en escándalos, el líder. Hablaba cuando tenía que hablar, pero siempre de una manera respetuosa y pues mucho, mucho que ver con México. No es que haya jugado en México como tal, en un equipo, pero el Mundial, un par de Mundiales. Él fue jugador en el 70 y entrenador en el 86 y precisamente me estaba acordando y por ahí lo vi que me refrescó la memoria. En México, en 1986, sacó una canción el equipo alemán. Pues una canción para la Copa del Mundo. México, mi amor, mi amor. Y ahí salían todos los jugadores de esa selección alemana. No estaba Schumacher, estaba Litzbarsky, Bremen, etcétera. Y ahí salía el Kaiser también cantando. Ah, mira. Fíjate que yo he escuchado, o sea, a ver, de personas que pudieran compartir vestidor que era ese tipo que no tenía que hablar muchísimo para decirte las palabras correctas. Mucha personalidad. mucha personalidad y bueno, como futbolista nada que reprocharle. Creo que como defensa central sí marca un poco el antes y después en el fútbol de que de repente el protagonismo se corre hacia los delanteros, hacia los que meten los goles o el tema ofensivo. Cuando creo yo que en Alemania como la que él jugaba, el sistema defensivo era de las cosas más valiosas. pero se le había jugando. Y otra cosa es que ahora dentro de esta mala noticia es que con la muerte de Beckenbauer pues ahora sí los cinco históricos para mucho lo que es Pelé, Maradona, Platini, Beckenbauer, Cruyff. ¿No vas a matar a Platini? No, Platini no, pero de esos cinco, cuatro ya no están, ¿no? Y eso te va a pensar de que ya estás literal cambiando de hoja. No, güey, no, pues sí. A ver, 78 años no es tan grande. No, no, no. Pero bueno, pero es una edad ya no tan alejada del promedio de vida. Lo de Cruyff sí se fue muy temprano. Ni qué decir de Maradona. Pelé, pues también ya tenía una edad más o menos considerable. ¿A quién más mencionaste? A Cruyff, a Maradona, Pelé, a... la verdad es que Cruyff y Maradona sí se fueron jóvenes. ¿Sí? Pelé, sí vivió una vida, pues don Jeva y Beckenbauer, pues no era un joven, vaya. 78 años, me parece que hoy en día todavía hay muchas personas que tienen... No, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero insisto, no es así de que hay una tragedia, así de... No, más lo de Maradona, que bueno, todo lo que se ha dicho, Que se pudo haber evitado la muerte, Que seguramente sí, ¿eh? No fue el adecuado, digo, sabemos todos los problemas que tenía también de salud Ayer andaba viendo que aquí en Desencajados justamente hicieron como un top type, ¿no? Histórico. Que tú como eres madridista seguramente me pones a Cristiano Ronaldo. No. ¿No pones entre los cinco? No, yo creo que pondría... ¿A Messi sí lo pones o no? Sí. Yo creo que pondría primero a Messi. ¿El número uno? Número uno a Messi, número dos Maradona. Tú también estás chavo, entonces... Número tres Pelé, número cuatro, yo pondría a mí, me gustaba muchísimo Zidane. Ah, pues era un jugador así. Y, fíjate, yo pondría en el número cinco a Ronaldinho, me parece que Ronaldinho se marcó un antes y un después. Ahí está precisamente la canción que les comento, que esto fue en el 86, ahí está el otro Armateus también. Para mí los años 86, es la selección... ¿Ya viste? ¿Ya viste de que me hago ahora atrás? Está Rummenigge, Karlsruhenigge, este era un cantante, o es un cantante, las que desconozco si viva o no, que era el que cantaba la canción, acompañado ahí de los jugadores de la selección alemana, que la verdad es que la selección alemana es muy bonita, el Svarsky, por ahí está, equipo subcampeón, ahí viva, está Rummenigge atrás cantando. Y siempre como Dandy, ¿no? Y el que está tocando la trompeta es Schumacher, me parece que es Stilike, el que está ahí atrás en el calvillo de bigote. ¡Qué maravilla, hombre! Ahora, en el 86... En Alemania hizo cosas muy bonitas, perdón, Estebas Urto, más de esta canción, dejaron aquí algunas, sobre todo una escuela... ¿De qué? Una escuela. Vinieron aquí y puso... ¿Escuela de estudio? Ajá, obviamente con su programa de fútbol, pero una escuela de estudio para gente de bajos recursos, creo que fue en Querétaro, jugó mucho Alemania en Querétaro, creo que fue ahí y obviamente en colaboración con las autoridades alemanas, pusieron una escuela para chavos de bajos recursos, fíjate. El club alemán también, ¿no? ¡No! El club alemán. Oye, pero a ver, ¿de esa Alemania del 86? Vamos a escuchar a Ancelotti y ahorita nos platica. Bueno, a ver, ¿de el 86 qué pasó? ¿De el 86? ¿Contra quién cae Alemania en el Mundial? ¿Contra quién? ¿A quién le gana? No, contra quién pierde, contra quién cae. ¿Contra la final? ¿Contra Argentina? ¿Te parece que si no hubiera existido todo eso de la mano de Dios y todo eso, ¿crees que Alemania hubiera sido campeona en ese año? No, no, Argentina estaba muy bien. ¿Sí? Ay, Maradona estaba volando, sí, sí, sí. ¿Tenía mejor equipo Alemania, eh? O sea, en conjunto. Pues en conjunto puede ser, pero no, fíjate, a ver, a mí me gustaba más Francia en el 86 me gustaba más, yo creo que Brasil me gustaba más, era muy buen equipo el brasileño, nada más que se topa con Francia y gana en penales el equipo francés y precisamente en esa serie de penales falló, en ese juego falló un penal Platini. ¿En serio? Sí, no, ese era un equipazo el de Brasil con Falcao, con este Sico, con el doctor Sócrates, un equipazo. Y Argentina tenía pocos, o sea, bueno. Ah, sí, pero tenía Maradona, no, y era un buen conjunto. Tenía pocas figuras de renombre, ¿no? Pero era buen conjunto, o sea, sí, sí, era un equipo bien trabajado, llegó con muchas críticas, a mi largo lo querían reventar. Inglaterra también, ¿no? Inglaterra, bueno, traía a Gary Lineker, ¿no? Como gran goleador, el portero era Peter Shilton. Bélgica tenía buen equipo, España lo hizo bastante bien, que tenía esa, era la época de Mitchell, de Butragueño, de Sanchís, su bizarreta era el arquero. Andoni su bizarreta. Ajá, estaba Gordillo, estaba Gallego. Mira. Pues bien. ¿Algo más? ¿Quién quiere saber? Ya, ya si quieres vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Ancelotti, Ancelotti aquí, hablando precisamente de Franz Beckenbauer. Creo que antes de empezar quería recordar dos figuras que nos han dejado en estos días. Uno es a Gallo, el otro a Beckenbauer. Creo que han sido dos figuras muy importantes para este deporte. Han dejado muchas cosas buenas, seriedad, profesionalidad, amor por este deporte. Entonces, quería recordarle. Ahí están las palabras de Ancelotti. Obviamente, se pronunciaron diferentes protagonistas del fútbol mundial. Tenemos también la opinión del chino Huerta, de Franz Beckenbauer. No la tenemos esa. No saben nada. Pero bien, Carletto Ancelotti, que ya como que ya se quedó así con este gesto. Ya todo el tiempo está así con la ceja levantada. Producción, ponga mucha atención que yo veo que de repente también lo haces tú. Yo levanto mucho la ceja, pero Ancelotti, yo no la paso haciendo caras todo el tiempo. Pero Ancelotti ya se quedó así, como que ya se trabó. Nada más mueve así el chicle. Yo creo que... Lo del chicle sí está macuarrón. Está gachón, ¿verdad? Está peladón, peladón. Mascando chicle. Dicen que es para nervios. Los beisbolistas usaban mucho. Sí, los beisbolistas ahora ya es chicle, ya tabaco, ya no hubo mucho tiempo que era el tabaco. Agarraba el tabaco y se la pasaban escupiendo, pero te da cáncer, hermano, no te puede dar cáncer con el tabaco. Y entonces es puro chicle. Si te fijas en los dog outs del beisbol, hay siempre unas cubetas de chicles. O sea, de chicles de chicles. De hecho, hay un video que no voy a meter en conflicto de la producción, pero en la Champions un niñito se acerca con Ancelotti y Ancelotti como que automáticamente se pone para la foto y el niñito le dice no, no, ¿me regalas un chicle? Es que le olía mal la boca al niño. Y ya como que se queda sin Ancelotti y le dice ¿Y si le da su chicle? Sí. ¿Qué chicle es más grande? No sé. ¿Un futigón? ¿Futigón? Un Trident, ¿no? Que hiciera sus bombas. Bueno, antes se podía fumar en las bancas, obviamente, como en todas partes. El Tuca fumaba, ¿no? El Tuca fumaba, sí. El Tuca fumaba. Y todavía prohibido le valía. ¿Quién más me bobas? No, muchos. Yo me acuerdo mucho de Carlos Reynoso. Carlos Reynoso fumaba muchísimo en la banca y entonces lo quiso dejar. Bueno, me imagino que lo dejó, pero entonces ya salía con su paletita. El Piojo también fuma. Pero sí. Varios. Yo creo que sí está mal que fuma el entrenador. Y futbolistas hay algunos que fuman también. Ah, no, bueno, claro, pero no en la banca. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. Y el cigarrito. Y el vaso con el vaso jaibolero. Con un vasito jaibolero. Imagínate nada más. Pero sí, este, sí, 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 como no hay. ¿Tú fumaste alguna vez? Sí, sí, sí. Muchos años fube. ¿Sí? Ya lo dejé, ya tiene como 10 años o más que lo dejé. ¿No se te antoja? Sí. Sí, ¿verdad? Digo, ya no es como antes que se te crea una adicción. Pero sí, me encanta. Pero tú que tomas café o sea, las mañanas con el frío y ir en tu coche con el café. No, sí se me antoja con un cigarrillo. Pero, o sea, se me antoja nada más que hay que rico fumar. Pero pues, ¿para qué, no? Tú sí fumas, ¿no? Pero ya no tabaco. Tú va a pegar eso. Que dicen que hace muy mal también eso. Todo te hace daño, ¿no? No, no, no. No todo te hace daño. Todo, en diferentes proporciones. No, no, no. Dejas mamarrachadas. Bueno, está lo de Beckenbauer. Tenemos también más imágenes, ¿no? Obviamente símbolo del Bayern. Y ese quién? Ay, chicharito. Como jugador, como directivo. Y mira, ahí está precisamente el Bayern. El Bayern. El Bayern. Ahí está, pues, recordando a quién fue. Jugador, obviamente, luego directivo, ¿no? Todo un símbolo de ese equipo. Que dicen que agarraba buenas fiestas. Y no mal portados más, pero que sí, de repente, cuando intentan llevar antes del MLS el fútbol de los Estados Unidos, que es cuando sale contrataciones como la de la de Pelé. Igual, Beckenbauer llega allá al cosmos de Nueva York con Pelé. Dice que se les veía en el Estudio 54, en el Estudio 54. Mira, ahí está mi querido amigo. No sé, según yo, no nos parece. Bueno, si él no vio nada, pero somos como del tipo. Podemos ser como carnales. Sí podrían ser primos. Ándale. Pero así de que nos confundan. O hermanos, sí. Saludo a mi querido hermano Guide Garay. ¿Qué está todo? Le fue bien, ¿eh? Con su mujer. ¿En qué sentido? Está guapa, ¿no? Bueno. Está guapa, o sea, está guapa. No sé, bien. No puedes decir, ¿a poco son tan celosos en casa? No. ¿No se te hace guapa? ¿O no la conoces? Es guapa. No, sí se la conozco. Ah, pero en imagen, claro. Es guapa, ¿no? Sí, sí se es guapa. Ah, bueno, y en este antro, que luego se hicieron una película que se llama El Estudio 54, El Estudio 54, que fue de repente un antro muy de moda allá en Nueva York, en Manhattan. Dicen que ahí se le vía mucho a Pelé y a Beckenbauer, entre otros. Ahí que vivían en Nueva York en el cosmos. Ahí era cuando una liga, era una chunga esa liga de Estados Unidos y iban allá a pelotear. Hay muchas leyendas, ¿no? Figuras que les encantaba la vida nocturna y todo. ¿El fútbol? En diferentes disciplinas, ¿no? Me refiero a que, o sea, de repente, de repente no creemos que ese tipo de cosas merman directamente en el rendimiento deportivo. Ah, pero aquí ya era la liga de... Ya de retiro. Sí, hombre, de retiro, medio vacilado. Ahí jugó incluso Hugo Sánchez, ahí jugó, jugó Leonardo Cuellar. Opa. Sí, estaba un equipo que se llama Los Soccer, el Sosok del Aztec. Muchísimas figuras, ¿eh? Dirceu, por ahí anduvo, me parece. Estaba en una liga dominguera ya, de decir. Sí, 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 intentaron empujar mucho el soccer en Estados Unidos y la verdad es que no jaló y a pelea, o sea, llegó ahí con una muy buena campaña de publicidad. De hecho, sacaron, había una consola de las primeras de videojuegos caseras que se llamaba el Atari, el Atari 2600. Ahí tenía su videojuego de fútbol Pelé. Pelé? Sí. Y después salió el FIFA. No, pero estaba hablando de hace muchísimo cuando eran unos cuadritos, que según esto jugaban fútbol. ¿Y te tocó eso? Sí, claro. Sí. Hablando de haber sido principios de los 80, claro. Órale. Sí, sí, sí. Yo ya nací con el Xbox, la verdad. Tú ya naciste, pues sí, se nota. No, la verdad, o sea. No, y se nota, y se nota. O sea, de repente, por ejemplo, el Game Boy y todas esas cosas como que se me hacen rara, ¿no? Muy bien. Pero entiendo, entiendo que. era otra época. Pero ve nada más como que era el joy, ¿no? Era otra época, ¿no? Pero vea qué molado te ves. ¿Qué molado te ves? Creo que veo más joven que tú. Pues ahí nos vamos. La, 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 Ponchito. Si sacan una fotografía. Ponchito. Si sacan una fotografía. Por favor. Y estamos, o sea, nos ponen de niños juntos. Ya, sí, estudiaron juntos. Se ven de la edad. Y es más, yo me veo más joven que tú. Lo cual, me vale más si no, pero la neta. Ah, bueno, sin comentarios. O sea, yo creo que tú, si tienes que aumentarte, o sea, de la edad. ¿De años? Pues porque dices, ¿cuánto eres? ¿Cuánto eres? ¿25? ¿26? ¿27? Y nadie te dice, ay, no, ¿cómo crees? Bueno, es este, la madurez. No, no. ¿No? Que me ha, que me ha dado la vida. Ya, cuando estoy en hablar y todo eso, sí, la buena vida, uno lo ha tratado, he viajado, he disfrutado, gracias a Dios me ha pasado bien, pero. Es un vividor, eso sí. Eso sí, que ni qué, mi querido amigo. La hemos pasado bien, la hemos pasado bien. ¿Tú has pasado bien? Sí, sí, sí. O más o menos. No, tú empezaste con. O más o menos. No, yo muy bien, la verdad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y la sigo pasando bien. Y se nota. La verdad es que. De repente sí se nota. De repente sí se nota. No, no, no. Ven. A ver, el chicharito, ¿va a llegar o no el chicharito? Ya te dije que sí, sí va a llegar. Sí va a llegar. ¿Por qué? ¿Por qué dices que sí? A ver. Porque me parece que ya las conversaciones están en nada más en el desenlace, ¿no? O sea, si Javier Hernández acepta las cláusulas de rendimiento que seguramente le pondrán y el tema de los años de contrato creo que es el principal problema o la principal trama que se está dando en este fichaje. He podido investigar que la directiva, he podido investigar. ¡Qué bonito, qué bonito! He podido investigar. De veras, ese espíritu periodístico, ese olfato periodístico que me sorprende. La directiva no piensa darle los dos años como lo pide Javier Hernández, porque Javier Hernández pide dos años con opción de un tercero y la directiva le dijo uno y vemos qué onda el otro. Por el tema de los 35 años, por el tema de la lesión, por el tema del sueldo también, que aunque se bajó muchísimo, es un sueldo bastante considerable. O sea, se bajó, va a ganar menos, es lo que te refieres. A ver, hay un tuit ahí que puso... Alonso Basurto. ¿Quién es ese? Un periodista. Alonso Basurto. Dice, es neta que lo del chicharito fue puro humo para presionar a Chivas, jajanaquísimo que un cuate te pide un favor y te deje así de mal parado. Ni hablar. En el Guadalajara parece no llegar la calma a menos de una semana para que la clausura 2024 arranque. Qué malo eres para el tuit. A ver, ¿a qué te refieres? Que un cuate te pide un favor, ¿te refieres a que le pidió un favor a Sergio Dipp? A Sergio Dipp, ¿no? ¿Qué favor le pidió? ¿Que dijera? Sí, que echara... Que echara el borregazo, el borregazo. Que revoloteara las cosas, ¿no? ¿Pero tú crees que es eso? Sí. No, no, que sí va a llegar. No, sí, pero... Y acabas de decir hace dos minutos... Por eso. ...que sí va a llegar. A ver, entonces, decidete, ¿va a llegar? A ver, ¿va a llegar? O hizo una nacada de utilizar a su amigo. Por eso, ¿va a llegar, pero...? ¿Por eso qué? Por eso, va a llegar, va a llegar. Sí, sí va a llegar, se va a concretar al final. Pero me parece que lo que hizo Sergio Dipp fue bastante anticipado, o sea, bastante... Tuvo la exclusiva, ¿no? Pues, la exclusiva o más bien el favor, ¿no? Pues, a ver, yo creo que, a ver, fue una gran exclusiva, fue el primero que lo dijo. Y él siendo periodista deportivo... O sea, ¿no crees que el chelito le dijo? Oye, porfa, comenta esto. Pero, o también, yo la creo de que le digo, oye, este, porfa, lo puedo decir antes. O sea, ahí, pues, obviamente fue... Entonces, ¿por qué sale el chichadito a decir ayer en un stream de, oye, ¿sabes qué? Este, hay pláticas, yo estoy con toda la disposición... No, yo no tengo ni idea. Pero no hay nada seguro. No, yo no tengo ni idea si, o sea, si alguien usó a alguien, o sea, obviamente son muy amigos. A mí me parece que sí. Pero, entonces, ¿tú estás diciendo que el chicharito utilizó a...? A Sergio Dipp. ¿Para qué? Para presionar a Chivas. Para adelantar las cosas. Para presionar a Chivas. ¿Y esa comunicación de Sergio Dipp es parte de que por lo cual se va a dar el fichaje? No, pues, le metes cierta presión, porque a partir de lo de Sergio Dipp, los demás medios empiezan a también tener la noticia, a generar todavía mucho más expectativas sobre el chicharito y la llegada a Chivas. Bueno. Si tú te fijas, antes de lo que Sergio Dipp nos hablaba. No, no, no. No, pero es que Sergio Dipp fue el que destapó la información. O sea, había rumores. Había rumores, claro. Pero el que dio la información y lo que dijo... De primera mano. Lo que dijo Sergio Dipp, entre otras cosas, es que fue a Mauri quien está pidiendo el fichaje del chicharito. Es buena información de Sergio. Haya sido como haya sido. Pues, digo, uno utiliza sus fuentes como le da la gana y la verdad es que, pues, si se da, se lleva la nota y hay que reconocerlo. Si no se da... Eso. Si no se da va a ser un trancazo para Chivas y para Sergio Dipp. Y para ESPN. Porque, aparte... Sí, porque utilizó a ESPN. Pero, aparte, en el fútbol mexicano se han caído varios así. O sea, en el último minuto se han caído varios. Entonces, ojalá... ¿Te acuerdas de alguno? A ver, ¿cuál se habrá caído? Ahorita, no sé, pensando así medio a bote pronto. Que ya se diera como un hecho lo que pasa. A ver, mira, no con esa claridad, pero yo me acuerdo de alguna bronca, por ejemplo, que surgió. ¿Te acuerdas de Cavani? Que también decían que partió azul y que sí estaba... Y que sí estaba muy... Que sí hubo pláticas, que sí hubo un diálogo, sí hubo incluso una propuesta. No, 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 porque una cosa es decir que hay pláticas. Hubo una propuesta la cual previamente se había aceptado y después le llegó otra oferta de... Creo que de Europa. No me acuerdo si fue de Europa o fue directamente ya de Boca. Creo que fue de Boca. Pero una cosa es decir que hay pláticas, porque se pueden dar hoy, hay pláticas, hay negociaciones. Y eso quizás sí, eso no es mentir. Y luego ya se cae. Pero la cosa es decir, ya va a llegar y de repente, pum, no llegó. O sea, alguien que haya firmado, o sea, qué caso habrá... Seguramente han sucedido. Así digo, de Mbappé, por ejemplo, en medios españoles sucedió. Cuatro veces, ya pero en Madrid. Ajá, y que dijeron mucho, es un hecho aquí en México. A ver, obviamente no es tan mediático, pero el tema de Harold Preciado, ¿no? Por ejemplo. Con Monterrey. Muchos ya decían que iba a estar en Monterrey y lo daban como un hecho. Y hasta el momento, pues creo que incluso hoy, estuvo con Santos entrenando. Y partieron la rosca, creo ahí. Creo que ahí estaba Harold Preciado, creo. O sea, se puede... Uno está tan lejos, lo de Alexis Vega, ¿no? Con Grosul. Alexis Vega, ya muchos le dan como un hecho. Como un hecho en Grosul. No que tanto ya, como ya va a llegar. Y en eso paro. Este, varios, varios. No recuerdo al 100% con qué entrenador de la Selección Nacional. Pero me acuerdo que ya daban, que iba a llegar no sé quién. Yo creo que yo no sé quién. O sea, sí se han dado. Con la Selección Nacional en alguna ocasión sucedió con los... Con el entrenador o el posible entrenador. ¿Aquí iba a llegar algún entrenador? Sí, sí, sí. No sé si fue antes de Osorio o antes del Vasco Aguirre incluso, pero que decían, ya va tal, y va tal, y va tal, y no va tal. Y ponían a este, ponían a este. A Tomás Doy, por ejemplo, que en paz descanse, lo ponían ya en la Selección en alguna ocasión. Bueno, a ver, en América. Con John Sutcliffe. Ah, tuvo una... Y era una bronca ahí porque estaba John Sutcliffe en ESPN. Y de repente John Sutcliffe decía, va tal, va a ser este el entrenador. Y de repente hablaba Fernando Schwartz, que trabajaba en ESPN. Y decía otro, a Jorge Ramos. A Jorge Ramos, el periodista, no el de Univision, sino el de ESPN, Deports, que en México no se le conoce. Y entonces entraba al aire uno de ESPN, este, Schwartz, y luego entraba John Sutcliffe. Y mis fuentes me informan. Y no, 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 no sé qué. Y cada quien decía uno diferente. Y cada quien decía uno. Pero sí se han dado así petardazos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Petardazos. A ver. De Funes Mori ya se había dicho antes, perdón. Por el bien del fútbol mexicano que llegue. ¿Qué me gana Fumas es de la temporada anterior? Bueno, porque... Ahí está el tuit. A ver, ¿qué tuit? Échenmelo a... Se manejaba un intercambio con dinero, ¿eh? A ver, es que no veo. ¿Qué dice John Sutcliffe? Sutcliffe. Me dicen que Tomás Boy no está confirmado como nuevo DT. Azul. Del azul. Del Cruz Azul. Son varias de John. Ah, ok. Y sí llegó el Cruz Azul, ¿no? Fue cuando bailaba. ¿Te acuerdas cómo bailaba en la banca? El gran, este... ¿Te acuerdas cómo bailaba en la banca de Tomás? Hoy, ¿qué tipazo era Tomás? Ahora, este tipo de exclusivas o de primicias, como muchos le dan. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque si no, de repente... No es tan grave como otro tipo de información. No, pero salen de fútbol. No, pero queda mal. Pero es tu que vivirás dentro del género. Quedas mal y después ya la gente no te perdona tan fácil. No, no, no. O sea, tú la cagas una vez y... Hay que tener cuidado cómo lo pones, ¿no? La cagas una vez y te ajusticias. ¿Cómo lo escribes? La verdad, por ejemplo, esto de John, a quien yo estimo mucho. ¿Quién se acuerda? Me acuerdo yo porque me dedico a esto, porque conozco. Pero luego la gente, no tenemos memoria, ¿eh? ¿No? Ya. Bueno, ya es en América. Ya, ya he escuchado cada cosa. Se les olvidan los chicotas. Y se olvidan, ¿no? Pero sí, esa vez del Cruz Azul con el buen Tomás, güey, sí, claro. ¿Cómo bailaba Tomás, güey? ¿Te acuerdas en la banca? Era un tipazo. Era un tipazo, un personajazo. A mí no me tocó. A mí no, a mí no, pero de buen tipo. A mí no me tocó verlo jugar ni mucho más. Jugadorazo. Pero dicen que el Tigres, que era una locura, ¿eh? No manches cómo jugaba. ¿Cómo jugaba? Por ahí en el 80 y tan, 84, 86. En el Mundial del 80 y tan, no, jugadorazo. Creo que de repente, pues quizá por el hecho de haber jugado en Tigres, con todo respeto, porque no era un equipo tan mediático. Por eso no impactó tanto Tomás, güey. Pero era nada más. Sí, sí, sí. Sí, le gustaba el... No, y era bravo, ¿eh? Para los Cates también. No, Tomás, güey, tenía una personalidad. A mí yo la verdad es que sí lo... Y tuve el placer de conocerlo bastante bien en ESPN. Tipazo, mira, ahí está. Bueno, ahí está donde estaba con Monarcas, ¿no? O con Cruz Azul. Mira. Con Monarcas, con Monarcas. Ah, sacó una tarjeta. ¿Qué es eso? ¿Una tarjeta de crédito? Ah, la cartera. Qué tipazo, güey. Pero es cuando era el lector de Morelia, ¿verdad? O de Cruz Azul. Porque también... No, pues... De Cruz Azul. Y la metan del azul, del azul. Y vean nada más su chamarra, así como de gamusa carísima. Le dieron una empapada. Ese payaso y le aventaron a una cerveza. Vean todas... Ahí le dan su toalla al buen Jefe Boy, hombre. Qué maravilla. Este un caño fue... Qué personaje. A ver si es que... Hace siete años. Todavía digo, el Jefe Boy que murió hace un par de años, ¿no? Como dos. Todavía fue en el Mundial de Rusia. Como dos años. Al trabajar. Hace como dos años. Ah, un gran, gran... Tomás Boy, sí. Gran personaje. Muy simpático. Y era un jugadorazo, en serio, ¿eh? Fíjate que... El Jefe Boy. Yo lo entrevisté como... Era mamilón, mamilón. Mamilón, una personalidad así. Yo lo entrevisté como seis meses antes de que se murió. Se sentía así como Robert De Niro. Y... Gran tipo. O sea, bien. A mí no se me hizo mamón, pero... No, fue una personalidad así como que agrandaba. Bien, pero... Te pasa en alguna ocasión que dijo que no le gustaba... Te daba la nota, siempre. Que como que se le hacía... Fascista. Cómo levantaba el... Era polémico. Era polémico. Era polémico. Tomás Boy. Pero en realidad con Hugo Sánchez... Uf. No podían estar en un cuarto juntos. Están luego juntos. Uf. Cómo lo... A ver, ahí está. A él le está diciendo a Guiñac que él fue el número uno. Y lo que pasa es que luego los chavos no saben de lo que fue para Tigres. Pero mira, a él le está gritando, entrenándole a Chivas, gritándole a Guiñac que él era el número uno. Y vamos, lo expulsan. Y me toma, ve, ve, ve nada más. Tú, carajo. Yo el número uno, yo sí el número uno. Yo el número uno, le dice a Guiñac. Y sácate. Yo estoy aquí, tú no. No, hombre. Digo, Guiñac es un jugadorazo. Pero es que luego la gente nota en memoria. Esos Tigres de Tomás Boy, de la patrulla Barbadillo, eran espectaculares. El gran jefe Boy. Ahora, ahí sí, Tomás Boy con Guiñac. Hoy ya no hay comparación, ¿no? En la historia de Tigres. Tengo mis dudas. En la historia de Tigres. Tengo mis dudas. Nada. Tengo mis dudas. ¿Cómo crees? No, lo que fue. Tomás Boy para Tigres, olvídate. ¿Pero qué consiguió Tomás Boy con Tigres? ¿Cómo que jugadorazo? Fue campeón, ¿no? Con Tigres. Más de tres veces, ¿no? No, bueno, pero también hay que ver las circunstancias, el dinero que tenía. ¿Qué posición era? Osvaldo Batoclet. Eso era medio creativo, ¿no? Con Osvaldo Batoclet y la patrulla Barbadillo. El máximo. Ahí jugó también Gómez Junco. ¿El máximo goleador de Tigres? Guiñac. ¿El máximo goleador de Tigres? No, pero fue. ¿El máximo goleador en Clásico Regios? No, 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 no. Es que es el problema. El jugador con más títulos. Es el problema de los chavos. En Tigres. Que se van nada más con los numeritos. Es que es muy fácil hablar así de fútbol con los numeritos y ya. Fue dos veces campeón de liga. En unos Tigres, perdón. ¿Pero qué reflejan los números? Que no tienen inversión. ¿Qué reflejan los números? No siempre es eso, porque el fútbol no son números. No es béisbol. No, pero te enseñan mucho. Te dicen mucho. ¿Son fríos? No. Los números de la cita son fríos. Son fríos, claro, pero el análisis. Entonces cualquiera puede analizar fútbol. O sea, tú me estás diciendo que Tomás Boy es mucho más importante que André Pierre Guiñac en la cita de Tigres. ¿Quién está diciendo eso? Me estás diciendo. ¿Cuándo dije yo? Me estás diciendo ahorita. ¿Cuándo dije yo que es mucho más importante? ¿Cuándo dije eso? Te estoy diciendo por títulos que es más importante. Ahorita. ¿Cuándo dije eso yo? Que lo pongan. Dijiste, no lo sé. No lo sé. Esto es muy diferente a que yo hubiera dicho es mucho más importante. Eso es muy importante. No lo sé, no lo sé. No, es que de veras. Y es el problema de la era de... No lo sé, no lo sé. Es el problema de la era del doctor Chip o Mr. Chip o cómo se llama. ¿Voltás a tus espaldas y cae? Que son puros numeritos. Pues sí. ¿Voltás? Pero es que si entonces cualquiera puede analizar el fútbol, Basurto. Pues ves una tablita y ya. O sea, no se te hace mejor futbolista. No por números. Ah. No por números. Se te hace mejor futbolista. Bueno, ¿viste jugar a Tomás Boy? No. ¿Tú viste a los dos? ¿Quién te hace mejor? A ver, es un tema de análisis. No es tan sencillo. ¿Quién te hace mejor? A ti, a ti, a ti. A título personal. Es que a mí quizá me gustaba más con Juan Tomás Boy. De apreciación. Oye, capitán de la selección mexicana. Mico 86. Bueno. No, lo que pasa es que en serio. Bueno, yo creo que no hay... Es el problema de la generación de los tweets. Yo creo que no es tan ni cerca. Y por eso piensan que Mr. Chip sabe mucho de fútbol. Y no. Porque pone numeritos. Sabe mucho de números estadísticas. Mis respetos. Pero eso no es el fútbol nada más. Estoy de acuerdo que no es el fútbol. Porque igual, o sea, hay de goles a goles. Estoy de acuerdo. Hay de tiros a marco a tiros a marco. Hay de regates a regates. De pases completados a pases completados. Y en la estadística, si yo te echo el balón... Ponte de pie, por favor, amigo. Ponte aquí. Si yo te echo el balón, ven, estamos así, a esta distancia. Esto ya me lo ponen como un pase completado. Y no le dan el mismo valor a un pase. Bueno, la estadística sería lo mismo. Un pase que te pongo desde lo así, pum, que supero a tres defensas. Te lo echo. Ve el balón. Y te lo pongo aquí, sin un pasesazo. Es lo mismo, no. No son numeritos, man. Pero yo creo que los pases completados. Sí, tienen que ver. No es lo mismo. Es el mismo fin. O un tiro a gol. No es lo mismo. Vamos a suponer que tú eres el portero. Yo te tiro a gol así. A que te tiro y te echas un atajadón. O sea, hasta allá. Y entra. No, que no entra. Y se cuenta. O sea, para la estadística... Es lo mismo. Un tiro a gol, un tiro a gol. ¿Me hago entender? No es así como eso. Sí, o sea, tiene más dificultades. Tiene más... Claro. Eso lo entiendo. Y es lo bonito del fútbol. Eso lo entiendo. Por eso insisto. Estamos... Yo creo, mi punto de vista es que hemos caído en una tendencia a pensar que el fútbol es béisbol. De puros números. El fútbol no se mide. Hay cosas importantes, pero no es eso. Y entonces, de veras, lo de decir Tomás hoy para Tigres, fue importantísimo, mi querido amigo. Yo no te discuto eso. No, Iñak también. Creo yo que hoy no hay ninguna duda que Iñak es el tipo más grande para la historia de Tigres. Para mí. No, puede ser, pero tiene que entrar en la discusión. O sea, yo creo que no hay discusión. Te voy a decir por qué. No hay discusión porque aunque sean números, lo que me digas, son también palmarés y son logros conseguidos. Ejemplo, Tomás Boy no anotó ni el 50% de los goles que ha anotado Iñak. No era la misma posición. Tomás Boy no ha ganado ni el 50% de los trofeos que ganó o que ha ganado Iñak. Sí, por todas las circunstancias. Y después, yo creo que Tomás Boy no ha sido mucho más influyente en la afición como lo es hoy en día André Perriñak. Es que está... Ni Tomás Boy generó lo mismo que André Perriñak en los clásicos regios, que es el partido más importante. Ay, 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 mi querido. A mí me parece eso. Ya sabes que ya no va a discutir. No, no, argumenta. Te estoy argumentando, pero... Sí, pero me dices, es que si yo te doy el pase para allá... Pues sí, es lo mismo que si te doy el pase para acá. Es que el fútbol no se mide. Es que no manches, más suerte. Es que tú, periodista de tweets... Pero es que dime por qué no va a ser lo mismo. Es un pase completado. El pase completado tiene el mismo objetivo. Si es un cambio de juego, tiene mayor dificultad. ¿No hay unos pases que son más importantes que otros? Si es gol, sí. Si no, no. ¿No? O sea, es el Barça de... Te voy a poner un ejemplo. Es que entonces te digo... El Barça de Guardiola. De acuerdo a lo que tú estás viendo... El Barça de Guardiola. ¿Te parece impresionante el Barça de Guardiola? Sí. ¿Sí? A ver, sí. Sí. Después se volvió un Barcelona muy predecible por el tiki-tac. Ya sabían cómo jugarle al Barcelona. ¿Cuándo se volvió un Barcelona? ¿Qué valor tiene dar 45 mil pases si el partido queda 1-0? ¿Cuándo cambiaron los jugadores? Por favor. Se volvió predecible. Se volvió muy predecible. No, no, no. De veras que... ¿Neta? Ya. ¿Neta? Es que eres madridista. Entonces, cambiar los jugadores obviamente no se pudo mantener. Es increíble. Era predecible. Al final era predecible. Y el Madrid encontró la fórmula. Es así. Bueno. Muy bien. ¿Ya llegó Joely y su esposo? ¿No? Vamos a seguir. ¿Han llegado? Vamos a seguir. No, yo estaba aquí con lo de la boda. Porque se casaron. Bueno, vamos a felicitar. Porque si no llegan, con mucho cariño a Joely y a Paul Stanley. Paul Stanley. Los dos muy buenos cuates. Los dos aficionados a los pumas. Que ya contrajeron nupcias. De manera civil. Tengo que decirlo que es una casa por lo religioso, creo. Pues lo que ha dicho Joely es que falta todavía el... No, no sé, no sé. Falta, falta, falta. Ahora, si hacen bodas así grandes, ojalá y nos inviten. Y ojalá y rifen algunas entradas aquí en... Yo pediría eso, ¿no? En caliente, ¿no? Yo pediría eso. Que mínimo nos den un boletito, ¿no? Que no lleven el más uno. Solo el boletito. ¿Sí? Para que vayas sin novia tú. No, con novia. Y te portes... Yo me porto bien, yo me porto bien. ¿Sí? Sí. Sí, fíjate que... Sí, eres buen muchacho. Hasta eso siempre he pensado que si tienes una relación... Pues pétala. Si no, pues mejor. Sí, no, pues a ver, no. El engaño, pues no. No, y si quieres... A ver, si le dices a... Porque también se vale, ¿no? Ayer platicábamos un poquito de eso. Ayer platicábamos de eso. El asunto de... Pues mira, mientras no haya engaño. ¿Ya qué voy con el engaño? De que bueno, vamos a tener una relación, construir un futuro juntos, pero cada quien puede... Hacerlo a pesar. ...tener sus quienvines, pues. Yo ahí sí no podría, ¿eh? No, a mí no me late mucho, pero hay que respetar a la gente que lo... Ahí sí estoy a la antigüita. ¿Tú toda la vida le fuiste a la América toda la vida o la neta tuviste algún equipo? No, fíjate que... O sea, bueno. Otro equipo. De chiquito, mi papá es chiva a muerte, ¿no? A muerte y de hueso... Ah, tu papá le iba a chivas, ¿verdad? Le va a chivas. Le va a chivas, perdón, perdón. Y... ¿No? Pensé que ya cambió de equipo. ¿Qué falta de respeto esto? No, le va a chivas y desde chiquito, pues, era una obligación, una posición. Lo que pasa es que también viviste en la Ciudad de México. Siempre. Sí, porque... A ver, antes de que me... Ya me imagino por dónde va la historia. Pero también cuando vives en la ciudad donde juega el equipo, que lo vas a ver cada 15... Es más fácil. Es más, que desarrolles el amor por él. Así me pasó. Tú vivías aquí en la Ciudad de México y no ibas tanto a ver a chivas, o no ibas a ver a chivas. No, no. Lo fui a ver, sin exagerarte, tres veces al Jalisco, güey. Al Jalisco. ¿Y aquí cuando venía a jugar contra Pumas, Cruz Azul, América? Iba, pero yo decía, sí, ok, traigo la playa de chivas porque me la compró mi papá. Híjole. ¿No? Y después empecé yo a ir por mi cuenta en la Azteca en una época de la América donde jugaba Germán Villa, donde jugaba el Piojo López, Cuauhtémoc, Cleber, Padel, ¿no? Y la verdad es que ir al estadio tú solo con tus cuates y vivir eso y ver que jugaba muy bien hacia América, o sea, a mí me cautivó. Dije, me gusta esto, me gustaba la playa de la América, que era las mangas azules con el amarillo un poco más marcado, no era el crema de hoy. También es difícil luego acordarse de tantos uniformes, como cada año se cambian, ¿no? Yo me acuerdo mucho, entonces, ¿tú acuerdas? Era el que tenía el escudo en medio, tenía Coca-Cola, estaba aquí. Un Adidas, ¿no? Con las franjas aquí, tres franjas. No, no, ya era Nike, pero era como... Ah, sí, ya, ya, ya me acuerdo. Yo tenía aquí Coca-Cola y dije, ¿sabes qué? No, el de Adidas que yo me acuerdo estaba aquí el escudo, ¿no? Sí, era más grande acá. Más grande. Sí, no, y era antes. No, esto ya fue, te estoy hablando ya en 2008. Sí, 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 en la época de Cleber y todos los que estás mencionando. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Me gustó la América. Pero yo no se lo pude decir a mi papá hasta después, fuera de broma, mi papá es un tipo bien aficionado al fútbol, le encanta. ¿Y tú no lo has invitado aquí a Caliente TV? Sí, cuando... ¿Yo qué? ¿Invítalo tú? Él trabaja. Es mi amigo. Él trabaja también, entonces... No, pues ya lo sé qué trabaja. Tendríamos que encontrar algún momento que se puedan... ¿En qué trabaja? Además, ya los medios, ¿en qué trabaja? No, los medios de comunicación. ¿Todo qué pasa? Sí, tiene algunos business, unos deals. ¿Legales o medio chuecos? No, todo legales. Todo legales. Él es fanático de lo legales. Es un tipazo tu papá, es súper legal. Sí, y yo le dije como tres o cuatro años. Mira, mira, estamos viendo... ¿Eres América, no? Eres ese amigo. Eres el tío, ¿no? Eres el tío López. Qué jugador, ¿eh? Y mira, ¿quién le da ahí el aboyón? Ahí. Mira, Paco Memo. No, ma, es el gringo. Era una América. El gringo Castro, ma. ¿Ahí jugaba Zamorano? No. ¿No estaba Zamorano ahí? No. Estamos viendo el 2002, Zamorano. Ahí está. ¿Quién es este? Es que está muy borrosa la imagen. El piojo, ¿no? ¿Es el piojo López? Sí, va, es el gol. ¿Pero quién es el que le llega y le da una bollona atrás? ¿Quién era el once, te acuerdas? Clever. No, no era Clever. El que llega y no era Clever. Ahí está el gol. Qué buen gol. A ver. A ver, déjalo, que corra, carnal. No, más atrás. Déjalo, que corra. Ahí sale Ochoa, ¿no? Es más atrás, creo, ¿eh? Y pum, ahí va, ahí va. Es la celebración después del gol, ¿no? Ahí viene, ahí viene. Vea cómo la prende. Qué buen gol, ¿eh? Muy mala defensa, ¿no? Entre dos ahí. Es que esas tienen una potencia. No, no, no. Pero la defensa es muy mal. Y ahí llega, déjala correr. Ahí llega alguien y le da una bollón, mira, de como qué. Venga, los turrenos. ¿Quién era? ¿Te acuerdas? Yo era de Chuyo Largo, no sé. ¿Chuy? No. ¿No era Chuy Mendoza? No. Bueno. No, no sé. Entonces, este América fue el que te hizo ir a América. Este América. ¿Qué América te gusta más? ¿Este? ¿O aquí? También porque uno cuando es niño, ve a los futbolistas como si fueran unas... Yo creo que... Unos que no son ni seres humanos. Yo creo que el Pío Jolópez... El del Pío Jolópez, el de Cuauhtémoc y el de Kleber me impactó más. También tiene que ver con la edad. ¿No? Que este. Aparte, creo que las personalidades de esos futbolistas eran importantes. Yo creo que también tiene que ver la edad. Y ahí sí te lo digo, esa parte. Puede ser que sí. Porque no, ¿a poco no te pasó? Porque cuando eres chamaco, no, pues lo ves, hombre, como si fueran unos... Ahora, fíjate que nunca fui de foto, ¿eh? O sea, de que me los he encontrado o algo así. Foto, foto, foto. ¿No? Pero los veas, ¿te da miedo o qué? No, no, como que... Pero no es así. Pero ya cuando uno va creciendo y luego que ya las... Me acuerdo, ¿sí? Sí. No, y fíjate que tengo algunos amigos que juegan en foot. Eric Lira. ¿Esto, amigo Eric? Sí, Eric Lira. ¿Y cómo está? ¿Está contento ahí en Cruz Azul? Andrés Iniestra. La regalan irse de Puma, ¿no? Te voy a una cosa. Es la verdad. Yo entiendo por qué se fue. Sin echarle leña al fuego, creo que está mejor en Cruz Azul que en Pumas. Oye, van llegando. Pero tú sabes, cuando quieran. De verdad, ¿eh? Ahí va llegando Paul y Yoeli. Oye, mira, yo ya quisiera que llego tarde a trabajar y que me reciban con cámara y todo, con alfombra roja y caravana. Lo que es el famoso, ¿verdad? Es que es la primera vez que... El buen Paul. Ahí vienen, no saben para dónde dejar. Pero parece Rockstar, ¿no? Parece Rockstar el Paul. No, pues ese Paul sí es Rockstar. Y Yoeli también. Sabe, sabe, sabe. O sea, ¿ya van a pasar o qué? No. Ah, pero falta que los maquillen, que le pongan el micrófono. No, ahí ya está el micrófono, ahí está. Oye, pero sí nos van a prestar los analíticos un poco. No, no, no. Pues van a entrar. No, hay que respetar. Cuatro minutitos. Bueno, cuatro minutos los felicitamos. Ya, pues, ¿qué hacemos? Ahí sí. ¿Quieres que le quitemos tiempo? O sea, llegan tarde y les quitamos tiempo a los analíticos. Los iba a casar yo. ¿Los ibas a casar? No, que ya se casaron. No, pero los iba a casar aquí en el programa. Ah, bueno, pues, te echas la ceremonia en friega, entonces. ¿Pero cómo iba a hacerla? ¿Qué plan tenías? Pues este iba a darle unas palabras. Ah, pues ahorita lo hacemos. Así, vestido, así. Es más, le iba a dar este, el vino, las hostias, ¿sí? ¿Los has? No sé, respetuoso. Oye, tú ya tienes experiencia en eso de las bodas, ¿no? Yo llevo dos bodas, pero no. Pero eso aquí tiene que ver. Se hace irrespetuoso. Le voy a dar las hostias. Sí, es un tipo estable, ¿no? Como si fuera este... El vino y las... ¿Qué falta de respeto? ¿Qué no? ¿No te educaron? Mira, ahí vienen ya. A ver, van a entrar. Ahí van los novios. No sé si lo recibieron con aplausos. Pásenle ahí a la hora que quieran. ¡Y a los novios! Ya llegamos, llegamos corriendo. ¿Cómo estás? Estaban en el programa hoy, ¿no? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Mi querido hermano Puma. Mi hermano Puma. Mi hermano Puma. Siéntense. Feliciales. Gracias, Roderick. Oye, se les hizo tarde. No reclamo, no nada más que sí vamos a tener que ser muy breves. No reclamo, pero ya te dijo, ¿no? No, bueno, no yo, porque no van a pensar que lo estamos cortando. ¿Cómo está? Su casa. Gracias, mi hermano. ¿Se casaron por lo civil? Por lo civil, sí. ¿Y se piensan casar por lo religioso o ahí ya mueren? Será, no, sí, más adelante. Si fue un pedo hacer... ¿Sí se pueden decir los heridas aquí? Sí. Está bonito. Si fue un pedo hacer una cosita chiquita, sí, me imagino algo más grande. Está complicado, ¿ah? Pero fue una ceremonia, tengo entendido... Fue una cena de la vida. Fue en San Familius. No, fueron nada más pura familia. Engañamos a su familia y a mi familia para que vinieran a la cena navideña. Ok. Y de ahí ya salió que... No, pues que siempre también nos vamos a casar. ¿Qué día se casaron? O sea, que fue el 24. El 24 de Navidad. ¿Qué dice? ¿Para qué no se me olvide, no? De hecho, él eligió la fecha. Sí, sí, sí. ¿Para qué no se me olvide? O juntas un regalo. O juntas el festejo. También. O te ahorras un regalo, le das el regalito normal que ibas a cumplir una Navidad. Y es el de la aniversaria de Navidad, ¿eh? Vale por dos. No, y aparte ella cumple mañana 10 de enero. Mañana es su cumpleaños. Ah, mañana es su cumpleaños. Yo guardaí no la tenía. Ya me ahorré también el de su cumpleaños. El de su cumpleaños. Oye, muchas felicidades. Gracias, mi Pucho. Gracias. Oye, pues yo sí te quiero dar una queja. No le compres coche, güey. No le prestes coche. ¿Por qué? Es que se maneja muy mal. Es una ñedad. Es el terror de Santa Fe, güey. Sin lucha. O ponle tu babundo. Porque si no... No, man. ¿Te sabes la historia, Paul? ¿Te la contó? Me quitó un viaje todo pagado, güey. Un viaje todo pagado para dos personas. Última vuelta. O sea, no último giro, güey. Última vuelta. Última esquina. Iba yo a ganar una carrera de 50. Yo me sentía yo como en Nintendo 64, ¿no? Y llega Joely, trae una chamarra como en NASCAR, güey. Pero así de frente. ¡Pum! Y lo saqué. Lo choca. Voltó a ver quién fue y me hace... ¿Sabes qué es lo más cañón? Que de repente los carros amanecen con madrazos. Y te dice el ballet, güey. ¡El ballet, güey! ¡El ballet, güey! ¿Quién sabe qué pasó? ¿Viven en edificio o viven en casa? En casa. Ah, bueno. O sea, no hay de que el vecino le ha hecho cosas. No, pero vivíamos en edificio. Ah, bueno. Y hay que echar la culpa del vecino. No, fue el vigilante que le está haciendo... El vigilante. Lo movió. Lo movió mal. Oye... Al principio sí era difícil de admitirlo, ¿no? Pero pues ya... Este... ¿Cuántos años de noviazgo? Ocho, casi nueve. Ah, pues muchos, ¿no? Sí. Muchos años. Ya te salía más barata la boda que la liquidación. La neta, sí. Ahora sí que era eso. Ahí está su carnal diciéndome, ya te la quedas, ya. ¿Es tu hermano, Joely? Sí, es... Bueno, no, es el hermano de Paul. Ok. Mi cuñado. Que está muy contento también. Y mira, ahí está... Estaban bromeando de que eran la novia. Ok. Así se llevan. Y mi hermano dándole besos. Como somos mellizos, él se llama Joel, yo, Joely. Le da un beso como que yo soy tu novia, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes, Joely? La mamá de Paul. Tengo tres. Tres. ¿Y vinieron los tres? Todos, todos. Ok. La neta, hace mucho no estaba toda mi familia unida. Y ya ves que yo estoy aquí con Paul y su familia. Ay, sí, como su... Sí, sí, sí. Así ya estoy con Paul. Ya ves que yo estoy con Paul. Oye, ¿y tu familia pudo ir prácticamente toda o no? Sí, menos mi papá. Bueno, claro, por supuesto. Joder, sí, ahí sí. No iba por ahí la pregunta. No, pero estuvo... No, pero sí pudo ir con sus familias. Sí, sí, sí. ¿Qué hermanos tienes, Paul? Por parte de mi mamá nada más uno. Ok. De mi papá tengo dos. Ok. Eran tres, el mayor falleció. Pero no, pues nada más fueron los de mi mamá. Claro. Muy bien. Oye, a ver, ¿qué es lo que te gusta de Paul? ¿Por qué decidiste casarte con él? Digo, hacerán muchas cosas, pero vamos con tres. ¿Sabes qué? La bodada. Con tres, a ver, con tres. Nos han presumido, Paul. Tres virtudes. ¿Qué sabes sorprender? Bueno, eso es lo que me pregunto bien. Tres virtudes que destacarías más de Paul que te llevaron a casarte con él. Me hace sentir bien. Ha sacado lo mejor de mí durante estos ocho años. Te hace sentir bien. Te levanta el ánimo. Exacto. Hace sacar lo mejor de ti. Sí. El amor que tenemos, o sea, luego me dicen, no, que me das mucha paz, mucha tranquilidad en mi vida, pero. Pero a ti, a ti. El amor. A ti, a ti. A mí. Es que son tantas cosas. Así de plan. Mira, nada más. Te digo, es el paquete completo, güey. A ver, Paul, tú, tres virtudes de Joely que me estajes. A mí sí, eso que me hace sacar lo mejor de mí, que me hace, que me, sobre todo que me da paz mental. Eso es bien importante. Paz mental, sí. Paz mental, que no me estoy, que puta, no estoy así, haciéndome chaquetas mentales ni nada. ¿Y la ves a ella? Y cuando estoy con ella, me siento bien. Me siento tranquilo, me siento feliz. Ok. ¿Qué no te gusta de Paul? Ay, a veces. Nada más una cosa y si vamos con una. La lista. Es que piensa y se morce. Ay, no, no, no. De eso sí gusta. ¿Qué no te gusta de Paul? Hay que entender, nadie es perfecto. Todos tenemos también el lado que no nos gusta y así, pero pues a veces yo sé que es un poco impaciente. 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 Pero luego nos damos, ya lo conozco. Dijiste el efecto, ya no lo justifico. Cuando tienes comprensión en la vida y conoces ya a tu pareja, yo digo, ay, ya le doy su espacio. Oye, pero para haber trabajado con el burro, deberías de haber desarrollado. Sí, paciencia. Paciencia, pero extrema. A ver, impaciente entonces. ¿Tú estás consciente de si eres impaciente? Sí, soy muy impaciente. ¿Y es algo que si trabajas, te gustaría quitar? Sí, la tolerancia, me cuesta mucho trabajo. ¿Y un defecto de nuestra amiga Joe? Pues a veces sí, que vive en Narnia. ¿Todo es el mismo caramelo? Sí, no mames, entonces yo sé de que le digo, ay, ay, al toro, y a hacer esto. No siempre. Hay que estar al pedo. No, no, al principio sí llegó, sí, de que... ¿Qué obvio? Y vives aquí en la Ciudad de México, tienes que estar al pedo. Me tomaba todo muy personal, los albures no los entendía. No, yo ahorita ya, que ya se mudé aquí, pero hasta... No, eso es un caso de su dañera. Me agarras. Él dice, te clavos. Chupas. Chupas. Oye, ¿tú estás hablando inglés bastante bien? Oh, sí. Yo lo he enseñado. Yo lo he enseñado. ¿Qué tal es la pronunciación del buen Paul? Mira, él luego como que cuando tiene cosas, entrevistas en inglés, me dice, Joe, ¿cómo se pronuncia esto? Le mando sus audios en hoy, ¿no? De que se pronuncia así. Ok. Pero es muy bueno, la verdad se defiende súper bien. Se conocieron en Estados Unidos, ¿no? Sí. En Miami. Pero en Miami. Y eso es... El Spanish. A ser el chico. Nuestra canción es Miami, me lo confirmo. ¿Y fue flechazo instantáneo? No. Fue con el tiempo. Fue con... Tuve que consensuarlo. Ok. Cuando se conocieron, ¿tenían pareja ustedes? Ella sí. Tú sí tenías novio, ok. Yo... Bueno, era una relación complicada. Ya, ya, ya. ¡Qué linda! Ya, ya. Tú ya fuiste a mi programa a dar un chico. Cada quien. Sí, ahora, ya le ponía. A ver, ya le ponía. A ver. Ella, yo la conocí y le dije que necesitaba... Porque ella era maestra de pasarela ahí en Don Francisco. Ajá. Y yo le dije que necesitaba clases de pasarela porque iba a modelar calzones. Tenía unos comerciales de calzones de Calvin Klein, que yo era modelo de Calvin Klein. Ándale. O sea, bueno... Seguramente, sí, sí, sí. Y hubieras dicho, por lo menos, tú estás trueno, compadre. Ya, ocho años, ya entiendo por qué hay. Pero bueno, pero donde... Bueno, ahorita podría ser porque los XL estamos de moda. Sí, 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 es de moda. Sí, sí, es el modelo de Calvin Klein Klein. Mira, mira, mira. Y entonces, me dijo, sí, claro que sí. Yo te doy clases. Y me dio su tarjeta y dije... Tenían los business cards para conseguir trabajo y hacían mi networking en Miami, ¿no? Wow. Y dije, no, ya cayó. Ya cayó. Pero no, el tema de ligar, lo hice más por conseguir chamba y pues así. Ah, en ese momento le entregaste todo. No, 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 porque no lo conocía y pues neta, a mí me gusta tomarme mi tiempo en conocer a alguien antes de poco a poco platicar. Y luego llegó su mamá y le dije, ¿qué pasó, Suegrita? ¿Cómo estás? Pero aparte de mi mamá, mi mamá y yo nos veíamos de que, ¿qué pedo? ¿Cómo que Suegrita? Porque en esa cultura no se dice mucho así, ¿no? Ajá. Oye, Miquel, Paul, este... ¿Tu primer matrimonio? Sí. Tu primer matrimonio, obviamente. Son muy jóvenes ahorita. La parte esta de... Porque luego puede ser complicado el asunto de la fama, pero sobre todo el asunto de la casa de los famosos. Ay, qué... ¿Tú cómo la pasaste? Ajá, ajá, ajá. Yo estuve en Big Brother, en un Big Brother. Ah, tú estuviste en Big Brother. Ajá, ajá. Entonces, para la pareja puede ser difícil, ¿no? Yo pensé que me iba a ir a Nueva York a pasármela con mi familia, encargarme de todo lo de Paul, ¿no? El banco y todo. Pero te digo algo, me tuve que quedar, me di un poquito de ansiedad, me quedé en casa, me sentía muy mal. Luego las críticas de redes sociales, el bullying en redes. Sí, es muy fuerte. Cuando se murió mi perro y nadie entendía que era mi perro. O sea, la decisión que yo tomé. O sea, ¿cómo te vas a casar con alguien así? O sea, no entiendo. Entonces, yo tuve que mentalizarme y decir, ¿sabes qué? Yo, tú sabes quién tú eres y eso es lo que importa. Y tú sabes quién es Paul. Y ya, entonces me tuve que mentalizar mucho porque si no, sí te da un poco la vez. Yo, la neta, te voy a decir una cosa. Mi novia empezó a ver la casa de los famosos y le dije, güey, ¿qué es esto, cabrón? No, va a estar Paul y va a estar Ponche Nigris y va a estar Wendy. Y dije, te voy a acompañar a verlo. O sea, no creas que yo lo voy a ver. Segundo día ya estaba. Yo, pero, o sea, 24-7. Y sí me prendí cuando estabas discutiendo con Sergio Mayer, güey. Uy, no. Sí, o sea, porque sí fue como un... Este güey habla de ciertas fibras que no se tocan. Y lo hace. Y pum. Sí, sí, sí. Y tú eras como el amor y paz de todo, ¿no? O sea, eras como el gancho entre las dos habitaciones, el cielo y el tierra. Pues es que intenté... Intenté querer a los dos, güey. Pues sí, intenté jugar ya solo. Primero, pues sí, me había puesto de acuerdo con toda la banda. Cuando vi que no era tan sincero el pedo, dije, ya no voy a jugar así. Claro. Voy a jugar solo porque estos brothers no están siendo tan netos. Oigan, y el hecho de que los dos se dediquen a lo mismo, digo, no exactamente lo mismo, pero los dos son conductores, ¿no? Eso les da, de alguna manera, un poquito más de empatía. Sí. ¿Hay celos? ¿Cómo tomar algo, por ejemplo? Porque yo digo, y con todo respeto, tú estás arrancando y tú, Paul, eres muy joven, pero la verdad es que has conseguido cosas bien importantes, ¿no? El asunto de la fama, ¿cómo lo manejan? A ver, ¿qué ibas a decirle? Pues es que la verdad, él me enseñó mucho todo lo que sé de la conducción. Lo primero que me dijo fue, sé tú, ¿sabes? Porque yo tenía este pedo de rollo de, vengo de Nueva York, mi mente, pues, pienso primero en inglés y luego lo platico en español. Y me dijo, sé tú. No seas tan dura contigo, sé tú, diviértete y disfrútalo. Porque en la conducción, lo bonito de la conducción es que puedes ser tú. No tienes que actuar, que eres otra persona. Disfrutas de la fama, de cómo ves, cómo tomas tú, porque eres muy famoso por las cosas como son, ¿cómo tomas tú la fama de Paul? Pues bien, siempre nos hemos respetado nuestro trabajo. Él cuando me conoce me dijo, mira, la verdad, así soy, esto es lo que hago y espero que respetes también mi chamba y lo que hago. Y yo, pues, total, o sea, totalmente bien. ¿Tú cómo sientes, Paul, de ver que, pues, está ahorita en este proyecto nuevo? A mí me da mucho gusto. Empezando a brillar. Me da mucho, mucho gusto que esté haciendo lo que quiere, lo que ama, que le guste, que se divierta con, siempre me cuenta de todos ustedes, de sus compañeros y todo. Y entonces, este, la veo contenta y para mí eso también me da mucha felicidad. Y además comparten, entre otras cosas, mi hermano, son aficionados los dos a los Pumas. Digo, ¿qué hay, mérito tuyo? Sí, ahí sí fue. Tú, 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 tú. Le dije, ¿quieres estar en esta familia? Tienes que ser Pumas. A mí me llevó mi primer partido de los Pumas. Van siempre al estadio, ¿no? Sí, sí. Ese fue el único asterisco, ¿no? Que, o sea, Paul, ¿tienes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú quieres, americanista? Tú ves la jeta que tienes. Sí, sí, sí. Hermano. Somos Pumas contra un americanista. Sorry, baby, you gotta go. Oh, bueno, el campeón es quién. Ya, ya, ya. ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! ¿Cómo ves nuestra nueva firma? Bien, muy grande. Encontración, el mellizo. El mellizo. Kunes Mori. Oye, esa parte de, yo, sabes, soy muy aficionado a Pumas. Ustedes lo saben. Esa parte de compartir esos momentos, creo que son muy padres, ¿no? Los domingos en C1, ¿no? Es muy padre, sí. Aparte, también en casa lo tengo también como ayudándome a estudiar como deportes y así. Él me ha ayudado bastante también acá. Qué bien. No, pero sí. La pasamos bien en el estadio, ¿no? El amor a la playera, sí. Sí, sí, sí. Compartirlo con tu pareja. Está súper chico. Se ayuda, ¿no? Sí, 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 sí. Porque imagínate que le va al otro equipo. Ah, pues es ahí como... Ahí es como, ah, sale, va, vete. Mejor que no le gusta. A ver, ¿qué estamos viendo aquí? Platíquenos. Esa es la otra pedorra. Es mi suegra, Monica. Toca la Guira, así se llama. ¿A tu mamá, la del Guiro? Sí. Ella es dominicana, mi mamá. ¡Ándale! Mi jefe es la que está bien bailadora. Esa soy yo que grababa todo. El Ludovica Peluche. Oye, ¿y los vecinos se aguantaron para? Sí. Sí, porque casi no echamos fiesta, ¿eh? Ya era 24, ¿no? Además, todo el mundo está en ese espíritu. Y nada más, qué divertidos, qué contentos les ve. Además, digo, el hecho de que lo hayan hecho pequeño y familiar, no porque esté mal hacer una gran boda, no tiene nada de malo, pero creo que aquí, pues, deja muy en claro, ¿no? El momento es lo que importa. Es el momento. El momento. Que lo que querían es casarse, ¿no? Y estar juntos y... Y al final las personas son más importantes, ¿no? O sea, la boda, a ver, todavía no llegan a la gran, este... Pero si la van a hacer, la boda, de repente, es hasta para los invitados, ¿no? O sea, los novios están estresados de que si está bien la comida, o sea, que si no es lo que se falta, pues, creo yo que... No, este día incluso platicamos algunas cosas y Paul ya se ve, güey, tranquilos, vamos a pasarlas súper bien. ¿Qué le estás dando de comer al pobre perro? No, pobre perro, porque luego se enferman. Aparte, estaban las sus bebés, estaban muy felices. Le compramos unos como mini-tags aquí. Sí, vimos las... Estaban guapísimos. Oye, y luego sucede, también lo pregunta, hablando de las bodas ya en general, de que las revistas te ofrecen dinero para cubrirla. Digo, para mí me pasó algo, pues, no lo acepté, pero no se enteraron nada, lo hicieron así. No, lo hicimos así. No, hay quien lo quiera hacer. Sí, cada quien su bolsillo, ¿no? Pero no, yo la verdad lo que quise hacer es hacerlo muy personal, muy privado, sin medios, para nosotros. Y ya después les damos la noticia, ¿no? Oye, y luego pasa, digo, eso, esa fuerza a la pregunta, ¿no? ¿Y para cuándo el pumita? Sí, bueno, sí tienen la intención de... De hacer un pumita, sí. De tener hijos, ¿no? Ya, ya estamos trabajando. ¿Qué padre? Dice Paul, no, si lo estamos practicando. No practicamos. Está la pretemporada, abriera. Sí, sí, sí. Lo que falta es cuando Dios mande, la verdad. No, y la verdad, a Joel, que yo la conocí apenas aquí en Caliente TV, es una chica encantadora. ¿Somos tímpumas? Sí, somos tímpumas. No, además de muy buen corazón, muy humana, muy educada, muy noble, ¿no? Yo tengo esa impresión de que es pura nobleza. Es muy noble. O sea, es muy buena. Por eso también, luego al principio me desesperaba un poco porque le decían, necesitas tantita calle, necesitas maldad. Sí, es que hay mucha gente muy malvada. Sí, hay mucha gente muy culé y entonces le decía, tantito colmillo, mi hijita. Tantito. Tantito. Pues es que de repente hay gente que abusa mucho de una personalidad tan noble. Bueno, hay límites, ¿no? En toda una vida, pero. Sí, pero luego no te das cuenta y abusan. Vas a tener algunas experiencias, ¿no? La sabiduría que me dice. Tú tienes un gran aliado, un gran compañero, como lo es Paul, que se las sabe todas, todas y. Pues no, no sé, ¿están diciendo que es un canapán o qué? No, no. Se las sabe todas, todas. No, no, pues lo he dicho. A ver, yo he escuchado varias entrevistas y pues desde chiquito te fletaste, ¿no? ¿Cómo de qué tamaño? ¡Oh! Pues mira, yo. Yo lo vi así, por favor. No va por ahí. No, no va por ahí. No, pues es que sí, 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 sí he vivido, sí he vivido y este. No, ni la vi, ¿eh? Ni la voy a decir. Desde que era un chavo muy pequeño. Exactamente. No, pero sí. Muy jovencillo. Muy jovencillo. Sí, este. Pues he vivido, no es que me las sepa todas, pero pues sí, también tengo conmiguito. Me ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estoy. Entonces, este, pues bueno, gracias a Dios. Como futbolista, gracias a Dios se dieron las cosas. Gracias a Dios, gracias al entrenador. Ah, sí, fue un momento. Gracias a Dios se dieron las cosas. Un momento lindo. Pero vamos a ir trabajando, juntando. Vamos a ir trabajando para salir adelante. Oye, ¿qué planes tienes, Paul? Estás en Hoy, estás en Miembros al Aire. De repente estás en obras, ¿no? También de teatro. Cuéntamelo ya. Sí, tiene un rato que no le he entrado al teatro porque, bueno, como ustedes saben, estar en la televisión es, este. Muy demandante. Muy demandante. Y, pues, estar haciendo teatro los fines de semana, pues, está más cañón. Entonces, sí me han ofrecido, pero me he echado para atrás. La neta me he bajado. ¿Eso es del Tenorio, puede ser? Hice el Tenorio. Sí, de acuerdo. Hice una obra muy, 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 que se llamaba La Caja, en el conjunto Manolo Fábregas. Ok. Y, este, es que he hecho Letras de Sangre. He hecho, desde teatro clásico, comedia, este. Hasta un fin de la parte, que es el Tenorio. El Tenorio, yo no sé qué es él. El Tenorio. Es una cosa aparte. Bueno, pero lo hice también más como homenaje a lo que hacía mi padre. Claro, claro. Entonces, sin duda. Sí, estoy ahí, lo hice muy bien. Y también he hecho obras que han ganado premio Nobel y toda la obra. Wow, órale. O sea, la neta, sí, sí, sí le he dado. Se extraña eso también, ¿no? Se extraña en las tablas mucho. Cuando lo dejas, sí, sí, sí. Porque es como, yo no sé si tanto una droga. Bueno, tú hiciste el Cabernico. El Cabernico, la yo estoy en Tok Tok ahorita. Yo iba a hacer el Cabernico. Mira. Es padrísima. La verdad es hacerla. Y tú hiciste el Tok Tok. Y estoy ahorita en Tok Tok. Y yo iba a hacer Tok Tok. ¿Y por qué no es Tok Tok? Dile a Morrie. No, Morrie. No tienes tiempo. No le llegaron al precio. No te llegaron al precio. No, sí me invitó el Morrie. Pero es que la va así, a lo que voy, no sé si una droga como tal, pero sí es muy bonito. El aplauso, la retroalimentación del público es... Entonces, bueno, por circunstancias te vas a seguir enfocando en lo que estás haciendo, en la conducción. Sí, sí, sí. Aparte acabo de hacer segunda y tercera temporada el año pasado, pues sí, el 20 a 23, de mi querida herencia. Entonces, sí seguí actuando, pero me he dedicado más a la conducción porque es más mansita. Oye, Paul, y una pregunta. Tú que te dedicas también o que le sabes al tema de la cocinada, o sea, ¿no te gustaría un master chef o un top chef? Estaría chido. ¿No? Hasta luego porque tienes restaurantes. De hecho, el otro día le mandé un... Tiene y cocina delicioso. Le mandé un mensaje que fui al que está ahí en Miramontes. Lo que es por sacar un descuento que va. No, no, ni se enteró. ¿El italiano o la... ¿Qué restaurante tienes, Paul? No sabía. Tengo una... El espiritelo. El espiritelo. Tengo una trattoria italiana, que esa la abrió mi tío, que es chef siciliano, y ya después mi primo y yo nos juntamos para... Nos asociamos y seguimos con la tradición de espiritelo. Ya son casi 17, 18 años. Tengo tres birrias. ¿Dónde está? Una está en Miguel Ángel de Quevedo. Se llama Birria del Pacífico. La otra está en Paseos de Tasqueña, en frente del Poli. Birria del Pacífico. Y en esa, en... Se me olvidó la calle, pero Birria del Pacífico. ¿Qué, qué, qué? Ahí está cuando gusten. Mira. Les voy a mandar Birria para que... Pero no estuviste en ningún concurso de estos de pastel. Iba a ser el Baker Off de... Sí. Pero porque lo iba a hacer Televisa y se cayó por la pandemia. Ah, bueno. Como tantas cosas. Ya tenía todo preparado. Y tú, Yole, profesionalmente, pues ya que esto es como una entrevista, aunque tú eres parte de aquí de Caliente TV, ¿qué planes tienes sobre estar aquí en Caliente TV? Pues manejar bien, dices. ¿Todo bien? Claro, no le dobles a la semana que vaya a los par, güey. Pues, ¿sabes qué? Seguir creciendo en mi carrera. La verdad, me encantan mucho los deportes y seguir aprendiendo, ¿no? Creciendo en esto que tanto me apasiona y tanto me gusta. La conducción, sobre todo. Porque eres actriz tú también, ¿no? Bueno, sí, sí. Actué mucho en Estados Unidos, en inglés y en español. Ajá. Pero creo que la vida me, ¿cómo se dice? Te llevó. Me llevó más a la conducción. Entonces, como que dije, Diosito quiere, como que este es mi destino. Entonces, de aquí. Explotarlo. Muy bien. Bueno, estamos aquí. Gracias. Nada más de Joel y para acá, la nueva directiva de Pumas. Así es. Aquí estamos. Con nuestra nueva contratación. Dios nos morir. Oye, este espacio es del burro, ¿no? Nada más que viene volando, entonces no pude llegar. Che, viejo huevón. Pero me está pidiendo aquí la producción si le puedes mandar el mensaje que tú quieras a Van Ranking, Vio, Paul. Mi querido Asno. Es que está un poco molesto conmigo. Ah, ¿otra vez? Ah, ¿por lo de miembros? No, porque no fue requerido en la boda. Me habló y está muy molesto conmigo. Yo, nada, sí te digo, este, que qué triste que no vengas a trabajar, cabrón. Una hora. Es una hora lo que te piden. Una hora. Y sigues llegando tarde o no llegas. Pero mira, aquí me quedé con grandes amigos. Sale sobrando. Un beso, ¿no? Para cerrar este espacio. Al burro. Al burro. Al burro. Te amo, cabrón. Arriba los novios. Eso. Muchas felicidades. Gracias por la visita. Gracias, Canavito. Muchas gracias, mi Joe. Y ya estamos allá enlazándonos con los amigos.